¡Poniendo continentes! ¡Llegó Latina Visión! ¡Latinos del mundo! ¡Con Dred! ¡Aquí se ha venido! ¡Con la mano arriba! ¡Latinos de corazón! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Se enciende el televisor! ¡Llegó Latina Visión! ¡Latinos de corazón! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Se enciende el televisor! ¡Se enciende el televisor! ¡Solo continente en esta nación! ¡Es lo que quiere Latina Visión! ¡Por eso llegué en estos momentos! ¡Pá que el latino se sienta contento! ¡Pá que con ganas hay mucho optimismo! ¡Hacen en la mano y peguen un brinco! ¡En una fiesta llena de alegría! ¡Con mucho peón y mucha armonía! ¡Latinos de corazón! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Se enciende el televisor! ¡Llegó Latina Visión! ¡Latinos de corazón! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Enciende el televisor! ¡Ya llegó la televisión! ¡La alegría de ver televisión!